El 11 de julio de 1981, los tecos llegaron al estadio Jalisco, dirigidos por Carlos Milok y peleando el superliderato. Con muchos partidos sin conocer la derrota, parecía que el Atlas era el rival a modo. Aquellos tecos del Pajarito Cortés, Oviedo, Roberto, el Profe Álvarez, Rodríguez, el Chocolata Hernández, Raúl Basurto, Hugo Enrique Ise, el Coray Ciordia, Villalba y Lucas, era un equipo realmente poderoso. Enfrenta el Atlas de Paco Castrejón, de Paco Chávez, Gerardo Macharelli, Tobar, Barba, el Güero Real, Fernández, Arana, el Queroz Magaña, Lima y Barú. El partido desde el principio tuvo color para los tecos, que a los 12 minutos tenían ventaja en el marcador, a pesar de ser visitantes. Fue Oviedo, el autor del tanto. Y tan solo 3 minutos después, Raúl Basurto, a los 15 del primer tiempo, ya tenía el 2 por 0 en favor del equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Atlas, que había iniciado muy mal en defensa, mejoró muchísimo. Se fue Barba lesionado y entró Pitarx por él. Y fue precisamente el exorcista, quien al minuto 23, anotó el 2 por 1. Ya cerca del final, vino el 2 por 2 del brasileño Barú. Y todavía pudieron ganar los rojinegros. Atlas terminó con 10 jugadores por la expulsión de Jaime Arana, que en el segundo tiempo, le dio sin balón a Fabián Rosas. Gran resultado del Atlas, pero tecos era el favorito para ganar el título en 1981. Es un momento en el...